Evangelio de Agosto 20, 2016, del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ensanchan las filacterias y las ranjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es sólo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Muy bien. Quiero recuperar aquí dos enseñanzas que se me hacen muy, muy importantes. La primera esta de los fariseos. Los escribas y fariseos que se han sentado en la cátedra de Moisés. Y es fácil nuevamente pensar, ah, malvados judíos, escribas y fariseos que hicieron esto hace tantos años. Lo bueno es que ya no están. Ya no están, en serio. Creo que sigue habiendo. ¿Cómo descubrimos a un escriba y un fariseo? Fíjense. Dicen una cosa y hacen otra. Es decir, no son congruentes con la palabra del Señor. Dice el Señor, hagan todo lo que los digan, pero no imiten sus obras. Hacen fardos muy pesados, difíciles de llevar para echárselos a los otros, pero ellos no los quieren cargar. Qué fácil, en un momento dado, es criticar a los demás. Es que tú tendrías que hacer esto, tendrías que hacer aquello, esto, 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 con mi dedo, ¿verdad? Tú tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero mi dedo nunca es para mí. Es para los demás. Qué mal. Ahí está un fariseo. Todo lo hacen para que los vea la gente. Qué terrible es esto. Se llama soberbia, se llama egoísmo. Presunción. Hacen cada vez más bonitos sus mantos. Quieren que les dejen los primeros lugares. Que la gente los salude, que los llame maestros. Cosa tan triste. Fíjense, esa es la primera parte, ¿verdad? Todos estos que buscan y que quieren obtener canonjías, prebendas, ventajas, a través de su supuesta autoridad, particularmente religiosa. Podemos hablar de muchas personas. Podemos hablar desde el sacristán de un templo, la secretaria de un templo, podemos hablar de alguien que ayuda en el templo, de un religioso, una religiosa, pero también podemos hablar desafortunadamente de un sacerdote. Podemos hablar de un pastor, de uno de estos obispos, de tantos miles de congregaciones protestantes que hay, que se dedican a amasar verdaderas fortunas a base de hacer teatros con la palabra de Dios, en lugar de prepararla como deberían tener obligación, si es que han tenido llamado, si es que no es, como en muchos de los casos, un negocio para ellos, una forma de ganar dinero. Esa es la primera parte. La segunda es muy dura. No dejen que los llamen maestros, ustedes son, no tienen más que un maestro, todos ustedes son hermanos. En lo general, sobre todo dentro de las estructuras, hay muchos a los que no les gusta que les digamos hermanos, hay muchos en los que piensan que tienen un estatus más importante, yo soy fulano de tal, yo soy don tal, yo soy tal, a mí no me puedes hablar de tú, no me puedes tratar como tu hermano. No habrán escuchado ni nunca habrán leído este evangelio. A ningún hombre sobre la tierra le llamen padre. El padre de ustedes es sólo el padre celestial. Se ha hecho una costumbre, según la tradición, de acuerdo a Pablo, y yo no creo que Pablo se haya llamado a sí mismo padre para otros. Con mucho cariño, le escribe a Timoteo y a Tito, mi verdadero hijo en la fe. Yo te engendré en la fe. Con mucho cariño, y yo diría con una mota de falta de humildad, como dice Santa Teresa. Porque aunque Pablo hubiera sido el que llevó de la mano a sus dos obispos, San Timoteo y Santito, no podría dejar Pablo de reconocer, si le cuestionáramos, que ha sido Dios mismo el que llevó a estas personas a su conocimiento. Por eso esta palabra padre, que muchas veces se defiende cuando se dice, bueno, es que tú ya bautizaste a alguien, entonces ya eres el padre espiritual de ellos también. Yo vuelvo a insistir en que nosotros aún consagrados somos solamente instrumento de Dios. A mí me gusta mucho, aunque sé que no es la tradición de la iglesia, ni de la romana, ni de la ortodoxa. persiste esta tradición de llamar padre. Creo yo que más arraigada en la parte ortodoxa, por aquellas experiencias seremíticas del monaquismo, de los padres del desierto, en donde efectivamente los novicios se acercaban con los mayores, con los ancianos, y les llamaban Abuna, Abuna, o Abá, de ahí viene el famoso Abat. ¿Verdad? Padre. Pero yo creo que si el propio Cristo nos lo pide, deberíamos de hacerle caso, deberíamos de separar esta palabra padre solamente para nuestro Padre del Cielo. En fin, no se dejen llamar guías, el guía de ustedes es Cristo. Y después dice que el mayor entre ustedes sea su diácono, es decir, su siervo, lejos estamos de esa realidad beatífica, la gran mayoría de los cristianos. Oremos al menos, contemplemosla a lo lejos, deseándola profundamente, y aumentemos nuestro esfuerzo ascético, nuestra oración, nuestro ayuno, nuestras obras de caridad, Jesús, inclusive y particularmente, los consagrados. Deberíamos de ayunar dos veces por semana, por semana, casi todo el año, no una vez o dos veces en todo el año. Dos veces por semana, se ayuna los miércoles, recordando la traición de Judas, y se ayuna los viernes, recordando también la pasión del Señor. Y con ese ayuno, lo ideal, es que lo compartas con alguien que no tiene nada que comer. Los consagrados, muchas veces, podemos pensar que como hemos consagrado nuestra vida, ya no tenemos nada más que dar. y creo que deberíamos de seguir precisamente ese pan que se va partiendo para darse con todos, y seguir abriendo nuestras manos para seguir dando de todo lo que Dios nos da y nos dan abundancia. Y no solamente la parte espiritual, sino aún aquello que es material. Dios nos ilumine, oremos unos por otros, hermanos. Dios les bendiga.